La Secretaría de Educación del Estado de Durango anuncia sanciones para las cooperativas que vendan alimento chatarra. Sin embargo, la propia Secretaría sigue incumpliendo con un decreto presidencial que les obligaría a tener bebederos para que los niños consuman menos bebidas azucaradas. Las escuelas que por mucho tiempo sin duda estuvieron abandonadas, a partir del ciclo pasado, está adentrándose de manera muy formal el atender el tema de la infraestructura mínima que debe contar una escuela. El reto que menciona es sin duda el desafío, el que en nuestro estado, que es de los estados con un mayor rezago, debemos atender, sin duda. El funcionario reconoció pues que no se han instalado más de 3.000 bebederos en el estado de Durango. Con la imagen de Omar Díaz, Verónica Terrones, reportera.